Una mina un tanto extraña Hostia No me acabo de encontrar Me acabo de encontrar La mina, perdón Si, de hecho estoy empezando A picar hacia el lago contrario Uy, se escucha Me estás bajando Cuántas chitas Ah, la encontré Bajo picar contigo Aquí hay una pedazo de huevo Cuidado, eh Que hay un boquete ahí Que me tira A ver Vale, de momento voy a picar hacia el otro lado ¿A dónde me deje esto? Vale, hasta aquí también Te voy desde aquí hasta lava Tengo pulsado el este El shift Y ahí hay oro Creo que es Y en la pared Pues no sé Esto es piedra, ¿no? Sí Tierra, coño ¿Veis? 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 Voy a saltar las cosas, ¿vale? Vale Cojones Bueno, pues Aquí creo que voy a poner una perecita Para no, eh Acabar Voy a saltar la mierda La mierda Hola, Mimox ¿Qué tal, tío? Hace un tiempo, hombre Dios mío Tenía tantas cosas en el inventario Le debía tener una mierda Tenía yo más Y eso que había vaciado, ¿no? Exacto Bueno, es que tampoco me he dedicado a picar-picar Estaba haciendo boquete para abajo A ver si llegamos a 13 por ahí, ¿no? Y dispongo trabajo Ah, no Es que me confundí un montón La piedra esta ¡Uy! ¡Hierro! Toma ¿Qué tal que hacéis en Minecraft? Pues mira que Hemos estado de vacaciones En un sitio donde había muchas construcciones Así en plan medievales Y nos hemos hipeado Y nos hemos dicho Vamos a jugar en Minecraft Y por eso estamos en Minecraft A ver, voy a hacer más picos Además, hacía mucho que tenía tiempo de jugar a Minecraft, la verdad ¿Qué tal tuvimos? ¿Qué tal has pasado las vacaciones? A ver, las cositas Poc, 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 poc Poc, 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 poc He cerrado 7 de hierro Muy bien Voy a picar A ver, ¿dónde estamos? 42 Vale Es por aquí otra grudilla Cierra la vista Cortas pero buenas Siempre se hacen cortas Siempre El único malo de las vacaciones Que se acaban Estoy yendo a agua Pues ten cuidado Bueno, peor Oír lava Digo lo que tú Ya hay demasiado Sí Hierro Hierro Y otra cosa Sí Y otra cosa que no es hierro Que no sabes lo que es O por qué dices Y otra cosa en lugar de lo que es No sé qué es Se puede Pues será La esmeralda Sí, eso es La esmeralda Esta que inventaron para Para los aldeanos Efectivamente 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 Wander Anda Ah Dejo encontrar un boquete por ahí Pues en mi mina No, no, no Uy Yo voy picando sin He escuchado lava Yo lo digo ¿Has escuchado qué? Lava Ah, mira Aquí hay más piedra de la verde No la puedo picar con este pico Tiene que ser con el de hierro Yo creo Pues lo primero que nos tendremos que hacer Quizás sean los picos de hierro Sí Tú ve si quieres Con el metal que has encontrado en el horno Esperaré a terminar los picos Vale Hostia, estoy escuchando Un bicho raro ¿Qué hace? Hace como Ya, come back Back, back, back Era lo mismo un brujo Ten cuidado con los brujos Y las brujas Y eso Ya, come back Ya, come back Yuh, yuh La bruja Yuh, yuh Dice Dice algo de blazaba 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 Hola, holo, semen Buenas Baja, tío ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás metido? Pues Estaba haciendo Estaba haciendo qué Popó 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 Una hora, no Dos horas haciendo popó Y hay que Parahí Gente estreñida, tío Popó Popó, ¿eh? Sí, yo también, tío Me está poniendo muy nervioso ¿Tienes yo? Hombre, claro Tú Ardesco Puto egocéntrico, tío Puto egocéntrico, tío No, es que llevo Llevo una semana sin fumar Y estoy un poco Poco Ah, no, la buena Ya, pero Y no, y no, ¿eh? No estamos ahí Y no voy a ir por ahí diciendo Oye, que llevo toda la vida sin fumar, ¿eh? No, joder Como el chorote que está ahí en Twitch, ¿eh? ¿Cómo os va la marcha, caprones? Sí, es verdad que casi no nos metemos contigo cuando no estamos en Twitch Claro Lleve Despeñaperros Despeñaperros Nada, que estoy un poco Estoy un poco ansioso Simplemente Porque llevo la primera semana y lo estoy pasando un poquillo jodido Entonces estoy un poco ahí No, hombre, en la buena Estoy cansino Lo reconozco que estoy un poco cansino ¿Te tomas alguno? O sea, ¿te tomas alguno? Nada, te tomas alguno Nada Joder O sea que Eres un champiñón, ¿eh? Cambio radical, ¿no? ¿Cómo dices? Estás haciendo ¿Te vas a hacer vegano también? No, eso no Me gusta mucho la carne Hasta invierno, mejor ¿Me hago qué? Invierno Ah, vegano ¿En serio? Yo prefiero ser Peggy Mavega ¿Hay diamante? Hay diamante Allí hay piedra de la roja Pero necesitamos picos de hierro para ello Claro Picos de hierro Picos de hierro La nueva aventura de A ver, estoy a 10 Estoy a 10 Sobre 13 por ahí Estamos hablando de diamantes, ¿no? 13, o sea Hacerme aquí el boquete ¿Y te digo que tengo una papelera Con 200 bolas de chicles ya mascados? ¿Te lo crees? Pues sí Sí, ¿verdad? ¿Ya te has gastado 1000 euros en chicles? Yo que sé, pues No No, pues Pues me lo creo Que salga más barato el chicle, hombre Es que Tú piensas Anda, aquí también hay de esta roja, Trani Desde el primer mes Lo que no voy a pasar mal Después ya no Ah, una vez que tu cuerpo Empiece a eliminar Sí, claro Eso es lo que le dices a ti mismo, ¿no? No, es así La nicotina ya la he eliminado de mi cuerpo Sí, dicen que eso es lo primero Que luego ya es Lo malo son los hábitos Y aparte toda la química que le echan de Que le echan mucha mierda al tabaco Y entonces pues eso Eso es la química que te genera también Adicción La nicotina realmente En tres días está fuera de tu cuerpo Ya no tienes No tienes efectos ya físicos de A ver Hoy en el Twitch Hoy en el Twitch Cómo dejar de fumar Que... Cuéntanos ¿Qué truco? ¿Cuál es la mejor forma de dejar de fumar? ¿Qué truco? Deja de fumar No empezar No empezar No dejar de fumar Ya está Vamos, estamos hablando Vamos, Trani Estamos hablando de dejar de fumar No de... Claro Supuestamente si dices Deja de fumar Porque ella fuma A ver Trani No, no, no No piensas, ¿eh? No piensas Mira, lo he encontrado Para que te hagas un anillo Lo que tú quieras Ay, qué hermoso Tengo 21 de hierro Vamos para hacer un pico para cada uno Pues tres para acá Un... Ahora solamente tengo que encontrar La salida Trani, Trani Tú sube para arriba Ya, la nota Estás jodido Vamos, si no puedes hacer un agujero Y salir por el agujero, ¿no? Pues sí, también Va, haz un boquete para arriba Ahí Ahí, ¿no? Ahí Ahí para arriba Oye, tío ¿Y por qué no haces despeñaperros de arriba? ¿Por qué no la creas? Pues podríamos No, en serio, ¿eh? El alcalde despeñaperros, tío ¿Por qué no ha...? ¿Por qué no ha...? For follow, for follow, for follow For follow, for follow A ver, a ver Ha sido Daft Games 102 Muchas gracias Bueno, ¿cuánto pesa Minecraft? Que me lo voy a descargar Para jugar con vosotros Me cago en 10 Es que lo tenemos en LAN No hemos bajado un servidor Ah... Pero bueno, en LAN ¿Me puedes jugar con vosotros? O sea, en un programa de estos que emula en LAN, ¿no? Hamachi o algo así No, un... Gamachi ¿Cómo os dice en canario Hamachi? Y tú contestas ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Se dice? No, lo he preguntado a vosotros Ah, pues Hamachi Se dice igual, ¿no? En el canario español, ¿no? Amagi 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 Con el culli Con la cullera Con la leggi Otro pido de piedra Otro pido de piedra ¿Qué haces, Trani? Picos He puesto hierro Estoy escuchando a un zombie aquí al red de nuestra casa No lo veo Nos va a costar hacer el castillo, ¿eh? Ahí arriba Vamos a tener que picar piedra Pero como... Me subí para arriba A soltar la piedra A coger pico de hierro A que ve a la gente... Pica 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 Pues arráscate A ver... Pica pica Ni, 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 ni Lo tienes que hacer, ¿eh? Sí, sí, despeñaperros land Ya porque no hemos llamado al servidor Trufita Lo podemos llamar despeñaperros, tío Ah, bueno, despeñaperros es la ciudad de... Luego te metes tú Que hemos visto un pantano cerca de aquí Y ves ahí Murcia Claro Claro, en el pantano, ¿verdad? Claro Con el fango y todo eso, ¿verdad? Ahí, exacto Claro Claro Hombre, y tú... Y a ti eso, que lo voy a colojo con un plato pegando botes, ¿no? Uy, uy De... Ahí está ¿Qué con diez? Sí, sí, sí ¿Cuál? Vente y seis, ¿no? Como decía... ¡Joder! Vente y seis Déjame tomar las emociones, joder, tío Hachapijo, joder ¿Qué es, tío? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Es que es lo que? Aquí dicen mucho eso En vez de decir... ¿Qué pasa? Le dicen ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? En vez de decir ¿Qué? Le dicen pero sin la S con la H ¿Qué? 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 Son luces de color ¿Qué? 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 Claro, porque a Murcia... O sea, a Disney y a Murcia también es como en... Como en Cataluña y eso que doblan el anime En Murcia también se doblan las cosas, ¿no? Sí, claro, 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 no, total ¿Tú sabes? Espérate Voy a decir lo mejor ¿Tú sabes cómo se dice el telefonillo de toda la vida de... De... De mal al timbre? Sí, el telefonillo del piso, sí ¿Sabes cómo se llama eso? No Ponoporta ¿Cómo? El fonoporta El fonoporta, el teléfono de la puerta o algo así Sí, fonoporta, ¿qué le dicen fonoporta? Joder, chicos Mira que enrevesado eso Y espérate, espérate, el calzoncillo le dicen Bradley ¿Brandley? Sí ¿Brandley? Como Brunley La zapatilla, la zapatilla le dicen los tenis Los tenis Los tenis, porque se le hagan una marca que se llevaba ahí Unos tenis, unos tenis, unos tenis, voy a comprarme unos tenis Ya está Pues para jugar al tenis o algo así Sí, pero los tenis...